Tu es un defecto que se corrige con el tiempo. Hoy, bienvenidos todos a otro nuevo episodio, a Podcast Anten. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros que marcó una etapa dentro de uno de los departamentos que no eran rivales, eran simplemente, querían hacer mejor el trabajo. Y había una responsabilidad de conocimiento, de actividades, de lograr tener más personas voluntarias con que trabajar. Hubo en algunos momentos ciertas rivalidades. Hoy el tiempo ha susanado eso. Y hoy, como todos, todos comenzamos a cobrar el nombre sin beber alcohol de hermanos. Con nosotros, señores, en la cabina de Podcast Anten está Robert Almonte Váez. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, bien, bien. Gracias, Aldrin. Realmente felicitarte por la iniciativa de que realces y reconozca mucha gente nuevamente nuestra verdadera historia de nuestra época en nuestra Benemérita Cruz Roja Dominicana. Así que, de verdad, te felicito por esta iniciativa para que quede para la historia, todas nuestras historias. Exactamente. Esto es parte del, diríamos, de rompecabeza histórico, donde tú tienes una visión, donde yo tengo otra, y conformamos el macro universo que queremos presentar. Porque tal vez no se nos, tal vez no se nos conoce, no se te da la importancia, o no la importancia, porque lo que hicimos allí no fue en busca de eso. Sino que se haya onubilado, se haya echado hollín, pintarlo de negro, toda esa etapa, que fue una etapa llena, llena de logros, llena de muchos logros, sin nada de dinero, aunque ustedes no lo crean. Robert, ¿cuándo nace Robert? ¿Y dónde nace? Bueno, yo nací en Santo Domingo. A ver, te tengo que decir la fe, saco joyo. No, si tú quieres, si tú quieres, puedes. Enero del 75, enero del 75. No, yo te iba a decir que los superhéroes esconden, ¿por qué tú no puedes esconder eso también? No, no, enero del 75. ¿En qué? No es hasta la época del 96. 1996, por ahí, que entro ya con Papito, con Astasio, al Comité 14 de Cruz Roja de Crito Rey. Que en ese tiempo... ¿Te criaste ahí, en Crito Rey? Sí, me crié en Crito Rey. Me crié en Crito Rey. Ok, ok. Entonces, lo primero, tú nada más hiciste contacto directamente con ese Comité 14. Sí, sí, entré por vía del Comité 14, que en ese momento era el Cuerpo de Cadete. Socorrita famoso de Astasio, ¿no? El Cuerpo de Cadete es Juan Enrique Dunán. Ah, sí, el Cuerpo de Cadete, Socorrita Voluntario, Juan Enrique Dunán. Ah, pues, contigo estuvo ahí Aníbal Marte también. Claro, claro, Aníbal fue de la gente que entró junto con nosotros ahí en esos tiempos. Pues entonces, porque tú, yo, cuando yo entré en Cruz Roja, ya tú estabas ahí y parece que se te chipoteó el año. Se te chipoteó el año. Sí, sí, ya hace tanto que yo creo que fue antes. No, porque tú me dijiste fue en el 96, pero no, Robert, cálculalo bien. ¿Fue antes? Sí, sí, mucho antes, mucho antes. Mucho antes. Sí, porque en el 97 fue que ya yo fui director de juventud hasta el año 2000. Claro que sí, hay un desliz ahí, la edad. Sí, sí, la edad, la edad, eso ya, eso son cosas que no se pueden evitar. Entonces tú no tuviste ningún contacto con ninguna de sus instituciones, simplemente fue, esa fue la que Astacio, en su maravillosa forma de cantar jóvenes, abrió esa, esa, diríamos, esa tela de araña. Así mismo. Y te logró, y te logró atrapar. Sí, 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 un grupo de amigas, amigas, iban a la iglesia, vieron cómo funcionaba la Cruz Roja, allá, el cuerpo de cadetes, que de por sí se conocía como la Cruz Roja, aunque ya era el cuerpo de cadetes, que empezó como Comité 14, pero ya no era Comité 14. Bueno, y ahí estaba él, Astacio, estaba Robin, muy conocido también, estaba Percio, que también lo conoces, y todo ese grupo de jóvenes que estaban en ese tiempo. Cuando ya yo entré, ya yo tenía tiempo ellos ahí. ¿Cuál era la actividad que se hacía ahí en el Comité 14? Regularmente nosotros hacíamos reuniones los sábados, que era la reunión formal, había que ir uniformados, se premiaban de por sí los mejores uniformes, se planificaban todas las actividades, y realmente los domingos era lo que encontrábamos de entrenamiento, lo que llamábamos la normal física, de irnos al monte, irnos a entrenar, allá teníamos también cuerdas, ecocicación, prácticas iguales. Realmente el Comité 14 tenía muchas actividades dentro de toda la comunidad y era muy respetado en toda la comunidad de Crito Rey. Yo realmente agradezco haber entrado, porque te doy la salvedad de que la mayoría de los jovencitos y niños que se criaron conmigo, muchos, o terminaron ya en la victoria, o terminaron en la delincuencia, temas de drogas, temas, a muchos muertos ya, algunos muertos. Entonces, yo todavía visito algunos lugares de donde nací, me crié por ahí, y la mayoría de los señores mayores me dicen, mira, el hijo de Milá es uno de los que más serios salió, que nunca se dañó, pero de verdad lo agradezco haber entrado al Comité 14 y al Cuerpo de Cadete. ¿Cuáles eran las actividades que realizaban allá? A ver, como nosotros estábamos en la iglesia, toda la actividad que realizaba la iglesia, nosotros íbamos a apoyar todas esas actividades, pero también ya no buscaban todos los colegios. Si iban a hacer alguna excursión, una gira, nos buscaban para que nos encarguemos de los primeros auxilios, pero también participaban en actividades deportivas de la comunidad, actividades que se hacían de vacunación, con los ancianos, con el mismo Cruz Jimenian, siempre nos buscaba para hacer actividades de apoyo en la misma comunidad. O sea, actividades de limpieza, cuando había que hacer fumigaciones, y una serie de actividades que realmente hoy en día, muchas de ellas hacen falta. Sí, claro. Recordarles que todos los uniformes que Robert tocó anteriormente, no era que se lo daban. No, no, no. Ellos tenían que comprarlo. Cada quien tenía que comprar su uniforme, miren. A veces uno dejaba de comerse algo para tener su camisita bien bonita, o comprar su insignia, la insignia. Que costaban su, bueno, comparándolo con ese tiempo, costaban un buen dinerito, ¿verdad? Sí, sí, a veces no se tenía para comprar el exacto. Ok, entonces, ¿qué tiempos duras ahí en el Comité 14? Bueno, después que yo entré en el Comité 14, la promoción era como por estrellas. Al primer año que tú tenías, ya te evaluaban cómo te iba desarrollando. Tú eras primero, segunda estrella si te destacaba, tercera estrella, y así sucesivamente. Tú sabes que usábamos unos uniformes tipo cadete con charreteras y todo. Ah, entonces las estrellas iban en la charretera. En la charretera, sí. Como si fueran cadetes, así mismo, como para diferenciar. Al segundo año que entré, ya Astacio volvió a la Cruz Roja después de un tiempo que estuvo fuera. Y ahí es que lo colocan como director nacional de juventud. Y su gente clave, claro, fuimos allá a apoyarlo. Siempre estábamos ahí directamente con él en Cruz Juventud nuevamente. Ahí entró Percio. Percio estaba con él como secretario general. Y luego de Percio, entonces por seguir con los estudios y eso, Percio salió. Y entonces Astacio dice, no, pero entonces como Robert ya ha conocido bastante del tema de la Cruz Roja, vamos a poner a Robert aquí como secretario general. Y ahí es donde ya hago más contacto con toda la parte de allá mismo de Cruz Roja, de la sede central, con todos ustedes, con Valverde, con Miguelito, Olivares y todo el equipo ahí que ya estaba, ¿no? ¿Quiénes estaban contigo en la plana mayor, por así decirlo, ahí dentro de juventud? ¿Recuerdas algunos nombres? Sí, sí, claro, mira, de principio estaba todo un equipo de Santiago, que se llamaba Santiago, Aníbal, estaba Raúl la Antigua, estaba Rafael Toribio, estaban los dos mellos que entraron, Sandy y Sonny, y luego uno se fue a Socorro, tú sabes, los famosos Juvenzorros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le llamaban los Juvenzorros? Es que, como explicaba anteriormente, no había un procedimiento o algo, porque en esa época todavía no se hablaba de las áreas de juventud todavía. Sí, exacto, exacto. Y todas las actividades que se hacían eran creaciones suyas, creaciones de Astacio, tuya, ¿verdad? Sí, así mismo. Antes de Astacio sí hubo un buen desarrollo de la parte de juventud, principalmente en las brigadas escolares. Había mucha presencia de Cruz Roja a nivel de las brigadas escolares, pero realmente, y siempre lo reconozco de Valverde, que escuché el podcast muy bueno el otro día de él, Valverde fue uno de los principales apoyos que siempre nos decía, ustedes son juventud, ustedes tienen hasta más actividades que el mismo Socorro, Socorro no es una ambulancia y estar en una emergencia y un desastre. Entonces, si no se concentran en eso, siempre van a estar con una disputa, lo que tú mencionabas ahorita. Y como que a veces se perdía el norte realmente de todas las actividades tan bonitas que realmente podía en ese momento desarrollar Cruz Roja Juventud, que no se hacía por estar concentrado en otras cosas. Pero después, como que encontramos sí un buen rumbo. Y te digo la verdad, llegó un momento que Juventud brilló a Tamaque de Socorro en algunas actividades. Sí, sí, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Entonces, ahí comienza todo, porque ahí está La Plana, claro que me recuerdo de todos, eran los que vivían siempre. ¿Qué actividades realizaban ustedes en esa época? Bueno, fíjate, una de las actividades que más voluntarios nos captaba era el tema de encargarnos de las sesenta horas. Y eso hacía que cada fin de semana tuviéramos gente de diferentes colegios que tenía que hacer la labor social. Eso ya hacía de que los muchachos se vayan formando como líderes, de darle formación a esa gente que llegaba. Y los combinábamos para que participen también como voluntarios. Pero por igual, ir a las escuelas a formar las brigadas, tanto infantiles como brigadas escolares, hacer programas. Una pausa. Esas brigadas escolares, ¿qué hacían en las escuelas? Las brigadas escolares eran las responsables de llevar a cabo lo que era la parte de acción social en la escuela, de hacer primeros auxilios, de se hacían desfiles, eran los que abanderados, eran los que formaban las reuniones cada semana para hacer actividades de reforestación, actividades a favor de los niños, a favor de los ancianos, y una serie más de actividades que, conjunto con las escuelas, se hacían a través de la misma Cruz Roja. Es decir, ¿estas brigadas escolares no pernotaban o no iban a las flores? No. Si iban, eran alguna actividad multitudinaria que nosotros llamábamos, porque así se necesitaba. O si había una actividad multitudinaria, elegíamos, mándenme dos personas de cada comité para dar esa participación de que no se vea que siempre lo olvidábamos así. Pero realmente muchas brigadas escolares, como por ejemplo la de el colegio El Carmen, que fue una de las más destacadas, a veces tenía tan más actividades que nosotros mismos en la sede central. Y nosotros teníamos que ir a apoyar ese tipo de brigadas escolares. ¿Dónde quedaba esa escuela? En Gasco. En Gasco. En Gasco, sí. Ok. Entonces, ¿estos solamente se fijaban ahí? Y si alguno de esos voluntarios de esas brigadas escolares quería pasar y irse a las flores, podía. Había un proceso donde la directiva de la brigada tenía que autorizarlo para nosotros no absorber al principal fuente de voluntario de esas brigadas. Porque realmente mucha gente quería quizás estar en la sede central porque ahí era como que había más movimiento y todo. Pero realmente había un proceso de que si no lo autorizaban, no lo dejaban para no dejar a Céfalo de esas brigadas así. Y que no desaparecieran. Entonces, ¿qué otro más tenemos las brigadas? ¿Qué otra más mencionabas? Aparte de las 60 horas tenemos las brigadas. ¿Qué hacían en las 60 horas? Esas son las 60 horas, son las horas obligatorias que le... Las horas que tú tenías que hacer antes de graduarte de bachiller. Ahí, desde el principio le incultábamos todo lo que era la parte de formación de la historia de la Cruz Roja. Le dábamos también la parte de primeros auxilios. Si tú recuerdas bien, se le daba también un poco de disciplina, de formación, de hacer las filas, cadencia, ese tipo de cosas, como un poco de la disciplina militar, que realmente ahora mismo yo pienso que... ¿Por qué hacíamos eso, no? Había tantas otras cosas. Pero bueno, era parte de lo que mantenía... Disciplina, disciplina también, Rob. ¿Tú me entiendes? Sí, exacto. Eso inclusive yo digo que hace mucha falta todavía. No, en la escuela no dan nada de eso. Y eso... Hacíamos un programa donde esos jóvenes tenían que hacer lo que era también en un tiempo lo de amarrate a la vida. Teníamos que ir a las calles a dar formación. Tenían que tomar charlas de prevención de SIDA. Tenían que tomar charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que ahí nos ayudaba el doctor Carlos Rodríguez en su área. Y así sucesivamente, ¿no? También se daban muchas charlas o capacitaciones con la Dirección Nacional de Control de Drogas en ese entonces. Sí, sí, así es. Ok, pero tenían muchas actividades entonces. Sí, sí, ciertamente sí. Y tratábamos siempre con Alessi Valverde. Incluí todas esas actividades también de campismo, de irnos a hacer campamento, irnos a la montaña. Y, bueno, cuando nos programábamos, hacíamos, bueno, vámonos al Pico Duarte. Ya muchos viajes muy buenos se dieron también en esas escuelas. Asistían mucho, iban mucho a hacer campismo. O sea, al Pico Duarte, ¿cuántos viajes se hacían al año? Bueno, nosotros al Pico realmente llegamos a ir alrededor de siete veces estando allá. Pero lo que hacíamos más era lo que mencionaste ahorita, que era Marianchita, Villa Altagracia, aprovechando los comités que tenían por ahí. Y se hacían estos intercambios de siempre estar en la montaña. Que hoy en día, por eso todavía me gusta esa parte. Y muchos de los chicos que salieron, y chicas que salieron de juventud, hoy en día seguimos en esos afanes de seguir acampando, compartir y todo eso. Y seguir actividades ambientales. Pues claro que sí, porque eso es una parte de las áreas de juventud. Se te quedó en la piel. Se te quedó en la piel. Es innegable que eso se quedó ahí. Entonces, dime. Te cuento que inclusive muchos de los que salimos de juventud, seguimos un grupo ahora, que los invito a seguir lo que se llama EOS. Grupo EOS. Grupo Ecológico y Organización Sexual. Dice sexual. Dios mío. Pero Robert. Pero Robert. Y así escuché que también hay una caminata que hacíamos en FOBAPE, Formación Básica para el Personal de Socorros. Era Villa Altagracia, San Cristóbal. Me he enterado que ahí tienes un bello plan ecológico de ecoturismo. Sí, sí. Recordé mucho hace cuatro años cuando volví por esa zona a Valle del Vez. Toda esa parte cuando nosotros íbamos con Alessi, con Olivares, con Valverde, en los cursos de campismo y de orientación y recto arte de montaña, cuando participábamos junto con Socorros, que era la zona donde nosotros salíamos ahí. Me enamoré nuevamente de esa zona. Empecé un proyecto principalmente para apoyar a la comunidad. Y ese proyecto se llama Patio de Dios. Adquirí un terreno ahí y estamos llevando, vamos a decir, turistas internos. Eso ayuda mucho en la parte ambiental porque esa zona muy deprimida por la economía, la gente vive simplemente de la agricultura. Pero cuando tú haces agricultura sin control, lo que haces es terminas afectando o haciendo un impacto ambiental por la deforestación que tienes que hacer y por la tala para poder sobrevivir y poder sembrar. Entonces, lo que hemos iniciado es un proyecto... Robert, ¿me escuchas? Parece que hay un... ...tengan otras entradas de dinero y se mueva lo que llamamos economía circular. Y por igual, esta gente tiene nuevas entradas de dinero y eso ayuda indirectamente a la parte ambiental y en el desarrollo de ellos, ¿no? Bien. Volví y repito, se quedó bastante... ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, te oigo. Perfecto. ¿Me oyes? Hello. Hello. Te oigo, te oigo. ¿Me oyes? Hello. Hello, hello. Alguien. Hello. Ajá. De que... Llegaba un tiempo ya de que... ...si realmente las actividades se estaban haciendo las que requería juventud y que eso tenía a la gente motivada. Ok. Ya ahí había establecido... ...porque se ataca mucho a Astacio Belial en ese sentido, de por qué hacía esto, pero era que no había una norma. Es decir, él hizo lo que pudo. Ahora, en tu gestión, ¿pudiste tener acceso a lo que era realmente... ...o te dieron la pauta a lo que era realmente juventud? Mira... ...cuando hiciste el viaje a España y todo eso. Sí, sí. Yo creo que ayudó eso bastante para cambiar nuestro modo de pensar y nuestro norte de que cómo se manejaba juventud en otros países y que realmente el fuerte en la mayoría de los países desarrollados era acroa juventud porque aglutinaba la mayor cantidad de jóvenes. y que la cantidad de actividades que hacía era realmente la motivación de la Cruz Roja para servir a las comunidades, al medio ambiente y a cada una de las personas necesitadas y proyectos de por sí que desarrollaban los mismos jóvenes para beneficio de la misma... vamos a decir, comunidades donde vivían, ya sea de temas de sexualidad, temas de prevención de enfermedades, enfermedades que tuvieran como en el momento como el cólera en algunos países, temas ambientales, temas hacia la niñez, hacia los ancianos, personas discapacitadas. Entonces, un sin número de actividades que realmente el abanico era tan grande que por las pocas que hicimos pudo demostrar que realmente eso motivaba a que los jóvenes pudieran entrar y tener de por sí en qué dedicar lo que realmente querían que era ayudar al próximo. ¿Cuándo empezaron estos perinigrajes hacia España para ir a tomar esas capacitaciones? Junio 96, algo así. Bueno, yo fui antes, siendo Astacio como director nacional de Socorro, aquí enviaron una invitación para la escuela de verano, estando la doctora Belial, y recuerdo muy bien que Astacio me dice no vamos los dos para España. Eso es una anécdota, eso es una anécdota que yo quiero contar. No vamos los dos para España y llenamos los dos las solicitudes y todo. Ok. Cuando llegaron allá las solicitudes a papito le dieron usted es muy mayor de edad porque solamente aceptamos la de Robert Almonte. ay, ay, ya tú sabes. Ay. Ya tú sabes para qué. ¿Qué dijo Astacio? ¿Qué dijo Astacio? No, realmente dijo, bueno, nada, te vas tú solo, pero ya te vas con su pinita por dentro. Pero, ¿y por qué no dio, bueno, que Astacio, no lo vamos a comenzar a juzgar ahora? No, realmente Astacio fue nuestro motor e impulsor para que realmente muchos de los jóvenes que hoy estamos en diferentes posiciones nos ayudó a que no estuviéramos en otro tema de, como te dije, en principio de delincuencia y otras cosas. Exacto, y mucha gente ayudó a muchas personas. Tanto de aquí, del sector, de Cristo Rey como otros más. Para que lo sepas. Entonces, cuando vas allí y ves esta playa, este universo de cosas, tú dices, trataste inmediatamente de, cuando regresaste, de implementar eso allí o Astacio, en su reticencia, te dijo, espérate, que eso no lo podemos hacer. No, 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 nunca, nunca tuvimos resistencia de resistencia de que no lo hiciéramos, sino de que el grupo ya de jóvenes cuando vieron otros, otro tipo de actividad que sí podíamos hacer, lo convencimos, vimos que era bueno y empezamos a hacer ciertas actividades que con las limitaciones del momento sí pudimos hacer, porque realmente en ese momento teníamos muchas limitaciones. temas de presupuesto y todo. El presupuesto, espacio, todo, todo, había limitaciones de muchas cosas. Entonces, esa fue la primera vez que fuiste, trajiste nuevas ideas. Así es. Ya en un segundo viaje, no fui yo solo, sino que, como ya yo había hecho el contacto, hicimos de que la segunda ola, inclusive República Dominicana era el país que más jóvenes llevaba cada año, a la escuela de verano tan famosa que era de España, que era la más grande de toda Europa y tal, la mayoría de los países querían ir y había gente de Latinoamérica y todo. Y nosotros éramos la delegación más grande que íbamos. La segunda vez nos ayudó bastante Terrero, el cual no teníamos para pagar los costos de los pasajes y como tenía su programa de televisión y todo, hizo un intercambio y nos dio la buena noticia. Mira, le conseguí los pasajes a todos y fuimos seis personas, éramos la delegación que más brillaba, la que más... ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Imagínate, Eduard Aibar, también otro buen zorro. Déjame callar. Un saludo a mi hermano Eduard cuando escuche esto. Estuvo su entrevista, habló también aquí, a la que está ahí también. Sí, sí. Entonces, Eduard Aibar, ¿quién más? Eduard fue Raúl, fue Rambali, fue uno de los mellos, que en este momento fue Sony, que era el juventor también. Ay, ni más. El mello que era de socorro fue con nosotros ahí, porque estaba en la dos aguas siempre ahí. Sí, sí. Y fue Nadecha, Nadecha y también fue en ese momento, a ver, ¿qué más? Sí, solo este grupo. Luego en otro ya fue Julio Urbaez, fue María Inés, fue también Francisco Oribio, fue Lindbergh, ya ahí era la segunda ola del otro año. Que de por sí yo como iba tanto, y bueno, ya yo no tengo por qué repetir tanto que vayan los demás a las escuelas y todo. Muy bien, muy bien por ti. Entonces ya ahí comenzaron a traer toda esa información, qué comenzó a desarrollarse. Y nuevas ideas. De por sí, mucha de la formación que recibíamos en la escuela de verano tenía que ver con que nosotros identificáramos cuáles eran las necesidades de las comunidades y cómo nosotros elaborar proyectos en beneficio de esas comunidades y de esas necesidades que tenían ya sea los niños, los ancianos, temas ambientales y se desarrollaron una serie de mini proyectos y con ayuda de que ya la federación estaba aquí lo presentamos y empezó un proyecto por el tema del agua en la zona sur, recuerdo. También temas después del huracán George, lo de llevar lo que era la parte psicológica a los niños, de llevarles juguetes a las partes de en la zona este de los ingenios donde había niños que vivían ahí en los cañaverales ese tipo de cosas y hacíamos pasadillas con esos niños también visitamos orfanatos orfanatos de ancianos hogares de ancianos y también muchos temas ambientales que desarrollábamos con cada uno de los voluntarios que teníamos ahí. Se llegó a tener tú recuerdas la cantidad de voluntarios que llegaron a tener en ese mira sí, sí, nosotros la sede principal llegó un momento que tenía hasta 700 voluntarios wow así es y eso sin contar y ninguno con la idea de bueno aquí voy a estar y me voy para socorro sino que sí, siempre había algunos y principalmente aquellos que quizás tenían un hermano en socorro como Schmecher ahora que lo menciono que tenía sí, sí, el más pequeño que veía a su hermano en socorro pero que también inmediatamente tuvo mayoría de edad se pasó y otros más así que siempre pero esa era también una parte del objetivo de que formara a los jóvenes y si lo que te gustaba era la parte del socorrismo no estaba mal pasa a ser la parte del héroe del rescatista y también era bastante importante ok sí en la en su entrevista a Jochi José Smester el doctor Smester el doctor Smester clarificó esa parte tú vas a tener que hacer un corte nada más invitando a todos los que son jóvenes zorros no me da el tiempo son muchos entonces después que sigue porque creo que hubo el cambio ahí todavía estamos hablando de cuando estaba Agustín o estaba la doctora no no ya estábamos hablando cuando estaba la doctora luego la doctora por temas políticos salió ella renunció entró el doctor Almanzar que ahí donde también el doctor Almanzar que venía viendo todo lo que hacía la crudo en otros países dijo no pero juventud debe ser aquí el bastión lo más fuerte y nos dio bastante apoyo y mucho impulso miren se están debiando esto no es la idea que necesitan vamos a hacer esto y fíjate que no lo vimos porque alucinado con la parte de socorros creíamos que solamente estaba dando beneficios a ustedes pero hoy después de ese fanatismo me doy cuenta que era lo mejor que era así ese era el camino correcto realmente y así es así es entonces con él ahí desarrolla con Ángela Almanzar desarrollan la la parte de la de Amarrate a la Vida si que fue yo diría que la campaña más exitosa que ha hecho la Cruz Roja en toda su vida creo que sí creo que sí que más hicieron entonces comenzamos a elaborar proyectos de reforestación junto con la vicepresidencia sabe que el doctor muy amigo del vicepresidente Jaime David que también llevaba los de Quirqueya Verde y ya cada cada comité tenía una zona asignada de reforestación teníamos que apoyar bastante y con la parte de Quirqueya Verde como también nosotros mucho nos entrenábamos en primeros oscilos apoyábamos en eso en primeros oscilos cuando hacían esas jornadas entonces siempre había actividades para mantener al voluntariado de juventud ocupado en realmente las actividades que tenía que hacer y apoyar con esos proyectos así es entonces ahí se borró un poco la mística de yo entro aquí para ir para allí ahí se lograron mantener la persona como el puente si muchos se mantuvieron claro siempre salían uno o dos pero como te digo también era parte de la idea de que el voluntario hiciera realmente lo que le llamaba la atención ¿qué más desarrollaron con la parte de con la cabeza como director general Ángel Almanza? Mira se desarrolló mucho mejor la parte ya de las 70 horas donde había mejor formación o mejor programa para cada uno de los voluntarios por eso aumentó tanto la cantidad de voluntarios la cantidad de brigadas escolares también se trabajó mucho creció más todo eso creció más y también yo diría que uno de los logros es que nosotros llegamos ahí cuando eso Miguelito era el director de socorro y Valverde estaba también apoyando toda la parte de la escuela y estaba también Rosa pero ya Valverde creo que ya no estaba entonces íbamos pueblo por pueblo y dábamos realmente la formación para cambiar si ya habíamos cambiado la sede central los pueblos todavía seguían de que juventud tenía que hacer lo que diga el director de socorro y también difusión era lo que diga el director de socorro bueno mucho pueblo era nada más socorro y los niños lo tenían bueno son de juventud y tienen que hacer lo que diga el director de socorro entonces ahí empezamos realmente a llevar la idea pueblo por pueblo de que las actividades de cada departamento lo que hacían era impulsar más ese pensamiento de Henry Durand de ayudar al prójimo y ya sea también otras actividades ambientales claro porque entonces se tenían dos dos como quien dice dos puertas abiertas así es así es para para captación es decir este puede captar socorro puede captar juventud puede captar y cada uno tiene sus actividades así mismo así mismo y te digo la verdad uno de los primeros impulsores de que siempre nos inculcaba esa idea iba todos los días era Alejandro Valverde Podestán porque el otro día cuando oí el foto me acordé mucho de eso llegaba era llegaba de una vez juventud divino tesoro y como sabéis qué actividades hay y nos llamaba la atención que ustedes no son estos ustedes no son socorritos ustedes son aquellos y realmente eso ayudó mucho a nosotros para que podamos tener este norte entonces cuando cuando ya comienza a hablarse de las cuatro áreas de juventud en tu gestión se habló de eso no se habló sí inmediatamente llegamos de España empezamos a desarrollar las cuatro áreas principales que era la de la formación interna de los jóvenes la parte del trabajo de la comunidad la parte ambiental y la parte con los niños también y había una también de salud y sexualidad recuerdo muy bien era cinco medio ambiente salud porque pude ayudar un poco a Milad cuando estuvo en la escuela en la juventud del distrito y desarrollamos y desarrollamos un poquito esa parte haciendo los manuales y otras cosas sí incluso teníamos ya que antes no lo teníamos que por eso faltaba este norte ya teníamos cómo formar instructores de cada una de esas áreas entonces fuimos a España nos formamos como instructor de instructores y vinimos aquí y formábamos a esos jóvenes para que realmente vean oye pero en ambiente todo lo que podemos hacer entonces tú eres instructor en la parte de desarrollo del programa ambiental y así el de salud y cada una de las áreas que se trabajaba estamos diciendo en cuánto en cuánto provincia entonces habían la oficina de comité comité sabían alrededor de 18 o 20 siempre la parte de socorro era mucho mayor y con mayor presencia pero sí cuando tú sumabas que en una provincia tenían otro subcomité en las escuelas y todo la cantidad de voluntarios era siempre mucho mayor mira que no se me olvide que también ayudó mucho aparte de Valverde el doctor Carlos Rodríguez el mismo Martín Acosta nos ayudó mucho en esa parte del desarrollo de lo que realmente necesitaba en lo que en la parte de salud exacto en la parte de salud de esa parte de BH y SIDA y todas esas cosas toda esa charla los jóvenes que teníamos que desarrollar había instructores que lo formó el mismo doctor para que diéramos la charla en las escuelas y todo así que toda esa parte hay que reconocer el apoyo que siempre recibimos y de seguro alguien que se no que se no ha pasado normal como a esta edad ya si si eso es normal pero que podemos hacer entonces ya ahí se sigue catapuntando en tu por encima de socorros que más que más lograste ahí como en tu en tu en tus funciones mira en las funciones aparte de desarrollar ya de que juventud tenga el verdadero norte que necesitaba y yo puedo decir que se manejaba hasta solo y el comité central del distrito ayudó bastante de inculcar de que vamos a apoyar ahora a Samaná vamos a apoyar aquello ahí viene la parte donde el doctor Almanzar después del huracán pide bueno Robert confío mucho en ti necesito ayuda para esto y voy a ser un poco sincero de que hasta descuide un poco y los mismos chicos en ocasiones me lo mencionaban y todavía hoy día descuide un poco la parte de la dirección porque ya sabes que inclusive me involucré en la parte administrativa de la misma institución y el tema de tener la responsabilidad de distribuir desde llegar de España el doctor el responsable de toda la distribución de la ayuda te toca a ti Robert para que lo controle junto con Soto que estaba allá y todo ese grupo de gente que estaba ayudando Teófilo y todo y ya sabes que con la parte administrativa ya como mano derecha el doctor que me tenía bastante confianza y se lo agradezco y lo reconozco en este momento ayudar mucho en ese momento de que el boom de la Cruz Roja cuando llegaron todas las ambulancias todos los equipos todos esos materiales esa fue la época cuando llegó la la Nissan Patrol no fue exacto todo el proyecto de ayuda del proyecto del préstamo no me recuerdo cuál era el nombre pero que llegaron más de ciento y pico de ambulancias de Nissan Patrol tanto cierto eso eso fue el boom porque ya tú sabes que no se tenía ni siquiera un vehículo para nada entonces el doctor me encomendó bueno tú te encargas de que saquen seguro de que la cuiden de que las asignen de que tienen que cumplir con esto y todo ese proceso y de distribuir también equitativamente a cada departamento principalmente de socorro porque eran equipos de socorro lo que se pidió que todos recibieran si llega una camilla cada uno una camilla que cada uno entonces y entonces ¿quién no tenías algún asistente en juventud o algo que pudiera seguir el proceso? sí como te digo el comité central siguió aunque yo estaba al frente pero también tenía que dedicar mucho tiempo a la parte administrativa de ayudar al doctor este todo el comité central que estaba allá ah bueno te recuerdo ahora ellos siguieron trabajando sí sí me recuerdo estaba Patricia que era nuestra secretaria que era de la cruba de la vega Patricia Patricia Reynoso creo que era el apellido Reynoso que por cierto la veo saludos para allá si no escuchas la veo cada rato que vivimos cerca y estaba también todo el equipo cuando se soltaba a Misael como encargado de la brigada ya me acordé de la colombiana que estuvo en la brigada que se llamaba Venus no sé si te recuerdas escucho le sigue suena ese nombre Venus una chiquita ella pelo bueno colombiana que se contrató eso para encargado de la brigada después que salió Misael y todo ok entonces ahí ya viene va trabajando más allá de director de juventud sí sí incluso cuando el doctor Almanzar salía de viaje me decía usted es el director ejecutivo y llegó un momento me dejó a mí y en la segunda ocasión que salió de viaje me dejó a mí a Sabiñón ustedes dos son los responsables tengan y ya tú sabes hasta tener que ver la parte mira estos son los cheques todo lo que hay que pagar estas son las deudas estos son los que ellos pero una experiencia muy buena para conocer cómo era que se manejaba todo que no era una cantidad tan exorbitante como vemos ahora si hubiese sido como ahora que hemos visto que bueno mejor ni por tocar ese tema no toque el tema porque no queremos herir sentimientos herir sentimientos y cosas y somos la mente nos atañe nos atañe nuestra época ya así es porque se sabe que hay sus cosas ahí pero nos atañe nuestra época nuestra época es no sé no quiero hacer comparaciones de época pero cada una tiene su cosa buena cada una tiene su característica como he dicho anteriormente y cada una goza de cosas que una no tenía y otras que sí tuvo entonces después ¿qué pasa Robert? ¿qué sigues? ¿qué sigues? ¿qué más se logró? ¿o ya ahí se detuvo? ¿saliste? ¿qué pasó? bueno a partir de ahí nosotros participamos también en la organización cuando se hizo la conferencia interamericana tuvimos la participación de ser la sede de toda la reunión de la juventud interamericana aquí y eso fue con la conferencia que se hizo aquí en el hotel en el hamaca ¿recuerdas? ¿era de juventud? no, no era la reunión iberoamericana de la Cruz Roja pero tenía una cápita de la juventud donde venían también todos los directores de la juventud nosotros fuimos parte también y dentro de las cosas que también desarrollamos es que había un curso de liderazgo y ese curso de liderazgo en Cruz Roja lo desarrolló la Cruz Roja española y nosotros aprovechamos y le dijimos nosotros queremos ser sede para Latinoamérica del primer curso entonces Parodi que era el secretario general de la Cruz Roja española siempre apoyó la idea que era el que nos apoyaba bastante y dijo no, vamos a hacerlo en Dominicana el doctor Almanzar apoyó con el hotel y todo y fuimos la sede para ese curso latinoamericano vinieron de casi de todos los países de Latinoamérica para formarse en liderazgo en juventud de la Cruz Roja ¿Cuántos se formaron de allá? En esa participación fueron alrededor de 18 a 20 de aquí y los otros que vinieron eran como 20 países diferentes también Ok Ok Y entonces no se dejó un legado de eso manuales o algo dentro de allí Sí Bueno en este tú que mencionaste a Milami la participó de ese curso de liderazgo participaron muchos de los chicos que hoy en día ya no están en la institución bueno tateófilos que sí participó pero sí hay un manual de ese curso de liderazgo que realmente está hecho para formar a los dirigentes con respeto a los cinco programas especiales que tiene juventud Ok 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 En el campo ya parece entonces estaba bien claro el norte a seguir y cuáles eran las opciones de juventud Y bueno después de ahí ya tú sabes entró el tema de los cambios realmente yo no apoyé alguno de los cambios que se habían hecho y por eso se determinó ya terminar mi contrato y realmente salí de la institución ¿Quién entró por ti? Cuando yo salí entró Eduard Eduard Aibar Ok Ok Sí Duró durante un tiempo ahí después de Eduard fue que entra ya un familiar de la fallecida doctora Leruz y después de ahí no sé quién más ha dirigido juventud Bueno hasta que yo tenga entendido fue ese familiar están en el mismo proceso parece que nos retrocedimos en el tiempo Ya Se le está tomando más atención a las ambulancias a las cosas Sí Sí Ojalá que puedan escuchar este podcast y vean que Hay otros mundos Hay otros mundos y es un programa hermoso grandísimo Nosotros pudimos desarrollar en el Distrito Nacional Medio Ambiente Sí Y fuimos al Zoológico al Acuario a cada uno de esos sitios y se quedaron maravillados porque se hizo como un grupo de un equipo de Medio Ambiente Así es Así es No sé si Milá te había contado eso Entonces Sí, sí, claro Estas personas quedaron encantados con eso y dijeron wow y van a seguir formando así sí, sí tráiganlo cada vez que lo tengan y fíjate que si se siguiera ese programa como se tenía desde cuando mencionamos de diastasis muchos de los jóvenes voluntarios hoy en día tuvieran otras opciones de no estar en otras cosas indebidas porque realmente ayuda a que tú tengas la mente ocupada y que veas de que existe otro mundo existen otras personas y que tú puedes tener esta oportunidad de ayudar al prójimo y al medario Robert en una entrevista pasada alguien se refirió a ti de una manera que no me quedé como estupefacto y ella me dijo bueno de la persona que a mí me influenciaron milagro roco porque me dijo eso ¿quién fue milagros Robert y ella me dijo así mismo para ti en ti ¿quién influyó en ti en ese proceso de vida que llevaste ahí en las flores? si son uno dos tres ¿quiénes? tiene que escuchar la entrevista de milagro si no la voy a escuchar la voy a escuchar para llorar un poco exacto ella te menciona con esa con esa sensibilidad que se expresó así de esa forma dijo él me marcó él me marcó no yo agradezco creíamos que todo el mundo creíamos que era Astacio Belial tú me entiendes pero tú me lo estás diciendo ahora y yo hasta ahora me desayunaba que era Astacio porque para milagro papito era el ídolo no pero escúchala 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 la entrevista y te vas a dar la voy a escuchar la voy a escuchar pero para pero para ti ¿quién influyó en ti? o quiénes? mira yo diría que durante una época Astacio el mismo Astacio hay varias personas el mismo Astacio influyó bastante en mí y en muchos jóvenes el mismo Alejandro Valverde el doctor Carlos Rodríguez y el mismo doctor Almanzar son las personas que más influyeron para que realmente se hiciera ah no se me puede escapar Martín Acosta también esas personas yo diría que son las que más influyeron ok que eso son como tomaste pedazos de cada una de esas personas y hiciste lo que es hoy Robert Almonte así es así es Robert te sientes satisfecho con la cosa que hiciste yo me siento súper súper satisfecho y si hubiese tenido la oportunidad ahora de repetirla lo hiciera con todo el gusto y ojalá yo que muchos jóvenes tuvieran esa oportunidad y yo quisiera igual a mis hijos inculcarles todo lo bonito y el proceso tan llevadero y hermoso que pasamos en esa historia de la benemérita que Urro realmente que sí porque si hoy lo que soy se lo debo a la formación que tuve allá te atreverías a decir ok yo estoy dispuesto a ayudar vamos vamos a poner esto como debe de ser mira no te niego que hace un tiempo hasta Lindbergh me contactó por su cercanía con la directiva que estaba anteriormente mira vamos a ayudar y yo le sí yo estoy en disposición todo lo que necesiten pueden contar conmigo y realmente sí tendríamos que poner nuestra experiencia nuestro grado de arena aunque ya no somos jóvenes pero sí de espíritu todavía tendría toda toda la oportunidad de ayudar claro que sí 100% porque sería sería un poquito egoísta de nuestra parte el que contacten y digan nosotros queremos desarrollar tú me entiendes porque sabemos la cantidad de jóvenes que allí se formaron que allí se escaparon de las garras de esa de donde veníamos yo vengo de barrio también y me capé tal vez tú te capaste también tal vez si no hubiésemos quedado ahí otra cosa sería así me entiendes me parece así es así es quiere dejar alguna palabra finales Robert para lo que nos escucha bueno primero saludar a todos los que nos van a escuchar de que muchas gracias por haber sido parte de mi historia de la historia de todo un grupo de gente que ama todavía esta institución que la lleva en su sangre y que realmente este legado debe perdurar con nuestros futuros hijos nietos y que escuchen siempre nuestra historia de cómo funcionó todo y que también ellos pueden inculcados por nosotros hacer bien al próximo bien al medio ambiente y bien también por cada una de la sociedad sin tener que discriminar o hacer nada o hacer nada de lo mal hecho así que mi mensaje al final para nosotros como yo digo en todas las entrevistas esto es una forma de cómo nosotros decirnos a nosotros mismos gracias gracias por el tiempo que diste ahí gracias por todas las tu dinero tu tiempo y tu sangre que todos dimos ahí ¿me entiendes? porque tal vez nadie te lo ha dicho tal vez nadie te ha puesto la mano en el hombro y te ha dicho oye buen trabajo y hoy sin el fanatismo puedo poner la mano virtual en tu hombro y decirte buen trabajo gracias porque es el momento de nosotros mismos agradecernos y es a través de esto a nivel vocal que podemos contar la historia que tal vez estuvo curta y hoy todo un gran grupo la conocerá gracias Robert Almonte por estar con nosotros por contarnos tu historia y espero volver a encontrarnos de nuevo porque creo que podemos hacer un podcast donde estén tú Aníbal y otra persona de de la directiva vamos a ver cómo nos lo hacemos y entonces ya sea un podcast de juventud que quiero 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 como ¿me entiendes? tener esa parte con todos ustedes cuenta conmigo y la verdad es que te felicito yo con la mayoría me sigo juntando nos juntamos antes que sea beber un trago hacer cuentos seguimos haciendo actividades así es que lo que me falta es hablar de que se comuniquen conmigo que para ponerle fecha a su entrevista también porque cada quien tiene una historia ya Aníbal también está ahí Aníbal está ahí y muchísimas gracias un abrazo igualmente Radios Escuchas nos veremos en otro nuevo episodio y gracias por su atención que pasen buenas bueno dos tres la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo hoy bienvenidos todos a otro nuevo episodio a Podcast Anten hoy tenemos una persona muy especial con nosotros que marcó una etapa dentro de uno de los departamentos que no eran rivales eran simplemente querían hacer mejor el trabajo y había una responsabilidad de conocimiento de actividades de lograr tener más personas voluntarios con que trabajar hubo en algunos momentos ciertas rivalidades hoy el tiempo ha sustanado eso y hoy como todos todos comenzamos a cobrar el nombre sin beber alcohol de hermanos con nosotros señores en la cabina de Podcast Anten está Robert Almonte Valles como está usted mi hermano bien 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 gracias Aldrin realmente felicitarte por la iniciativa de que realces y reconozca mucha gente nuevamente nuestra verdadera historia de nuestra época en nuestra Benemérita Cruz Roja Dominicana así que de verdad te felicito por esta iniciativa para que quede para la historia todas nuestras historias exactamente esto es parte del diríamos de rompecabeza histórico donde tú tienes una visión donde yo tengo otra y conformamos el macro universo que queremos presentar porque tal vez no se nos tal vez no se nos conoce no se te da la importancia o no la importancia porque lo que hicimos allí fue en busca de eso sino que se haya onubilado se haya echado hollín pintarlo de negro toda esa etapa que fue una etapa llena llena de logros llena de muchos logros sin nada de dinero aunque usted no lo crea Robert cuando nace Robert y donde nace bueno yo nací en santo domingo a ver te tengo que decir la fe saco joye no si tú quieres si tú quieres puede enero del 75 yo te iba a decir que los superhéroes esconden porque tú no puedes esconder eso también no no enero del 75 y no es hasta la época del 96 1996 por ahí que entro ya con papito con astasio al comité 14 de cruz roja de cristo rey que en ese tiempo te criaste ahí en cristo rey si me crié en cristo rey ok ok y realmente lo primero tú nada más hiciste contacto directamente con ese comité 14 si si entré por vía del comité 14 que en ese momento era el cuerpo de cadete socorrita famoso de astasio el cuerpo de cadete es juan enrique dunán así el cuerpo de cadete socorrita voluntaria juan enrique dunán y funcionaba contigo estuvo ahí aníbal martes también claro claro aníbal fue de la gente que entró junto con nosotros ahí en esos tiempos pues entonces porque tú yo cuando yo entré a cruz roja ya tú estabas ahí y parece que se te chipoteó la el año se te chipoteó el año si si ya hace tanto que yo creo que fue antes no porque tú me dijiste fue en el 96 pero no rober cálculalo bien fue antes mucho antes mucho antes mucho antes sí porque en el 97 fue que ya yo fui director de juventud hasta el año 2000 claro que sí hay un desliz ahí la edad la edad la edad eso ya son cosas que no se pueden evitar entonces tú no tuviste ningún contacto con ninguna de su institución simplemente fue esa fue la que Astacio en su maravillosa forma de cantar jóvenes abrió esa esa diríamos esa tela de araña así mismo y te logró y te logró atrapar sí sí un grupo de amigas amigas iban a la a la iglesia vieron cómo funcionaba la cruz roja ya el cuerpo de cadetes que de por sí se conocía como la cruz roja aunque ya era el cuerpo de cadetes que empezó como comité 14 pero ya no era comité 14 bueno y ahí estaba él Astacio estaba Robin muy conocido también estaba Percio también lo conoces y todo ese grupo de jóvenes que estaban en ese tiempo cuando ya yo entré ya tenían tiempo ellos ahí ¿cuál era la actividad que se hacía ahí en el comité 14? regularmente nosotros hacíamos reuniones los sábados que era la reunión formal había que ir uniformados se premiaban de por sí los mejores uniformes se planificaban todas las actividades y realmente los domingos era lo que encontrábamos de entrenamiento lo que llamábamos la normal física de ir al monte ir a entrenar allá teníamos también cuerdas y conciliación prácticas iguales realmente el comité 14 tenía muchas actividades dentro de toda la comunidad y era muy respetado en toda la comunidad de Cristo Rey yo realmente agradezco haber entrado porque te doy la salvedad de que la mayoría de los jovencitos y niños que se criaron conmigo muchos o terminaron ya en la victoria o terminaron en la delincuencia temas de droga temas a muchos muertos ya algunos muertos entonces yo todavía visito algunos lugares de donde nací me crié por ahí y la mayoría de los señores mayores me dicen mira el hijo de Milá es uno de los que más serio salió que nunca se dañó pero la verdad lo agradezco haber entrado al comité 14 al cuerpo de cadete cuál es la actividad cuál es la actividad que realizaban allá a ver como nosotros estábamos en la iglesia toda la actividad que realizaba la iglesia nosotros íbamos a a apoyar todas esas actividades pero también ya no buscaban todos los colegios si iban a hacer alguna excursión una gira no buscaban para que nos carguemos los primeros auxilios pero también participaban en actividades deportivas de la comunidad actividades que se hacían de vacunación con los ancianos con el mismo cruz y minian siempre nos gustaba para hacer actividades de apoyo en la misma comunidad actividades de limpieza cuando había que hacer fumigaciones y una serie de actividades que realmente hoy en día muchas de ellas hacen falta si claro recordarles que todos los uniformes que Robert tocó anteriormente no era que se lo daban no ellos tenían que comprarlo cada quien tenía que comprar su uniforme miren a veces uno dejaba de comerse algo para tener su camisita bien bonita o comprar su insignia la insignia que costaban bueno comparándolo con ese tiempo costaban un buen dinerito si a veces no se tenía para comprar ok entonces que tiempos duras ahí en el comité 14 bueno después que yo entré en el comité 14 era la promoción era como por estrellas al primer año que tú tenías ya te evaluaban cómo te iba desarrollando tú era primero segunda estrella si te destacaba tercera estrella y así sucesivamente tú sabes que usábamos unos uniformes tipo cadete con charreteras y todo ah entonces las estrellas iban en la charretera en la charretera como si fuera como para diferenciar al segundo año que entré ya Astacio volvió a la Cruz Roja después de un tiempo que estuvo fuera y ahí es que lo colocan como director nacional de Juventud y su gente clave claro fuimos allá a apoyarlo siempre estábamos ahí directamente con él en Cruz Juventud nuevamente ahí entró Percio Percio estaba con él como secretario general y luego de Percio entonces por seguir con los estudios y eso Percio salió y entonces Astacio dice no pero entonces como Robert ya ha conocido bastante del tema de la Cruz Roja vamos a poner a Robert aquí como secretario general y ahí donde ya hago más contacto con toda la parte de allá mismo de Cruz Roja de la sede central con todos ustedes con Valverde con Miguelito Olivares y todo el equipo ahí que ya estaba ¿Quiénes estaban contigo en la plana mayor por así decirlo ahí dentro de Juventud recuerdas algunos nombres sí sí claro mira de principio estaba todo un equipo de Santiago que se llamaba Santiago Aníbal estaba Raúl la Antigua estaba Rafael Toribio estaban los dos mellos que entraron Sandy y Sonny luego uno se fue a Socorro tú sabes los famosos Juvenzorros ¿no? sí 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 como le llamaban los Juvenzorros es que como explicaba anteriormente no había un procedimiento o algo porque en esa época todavía no se hablaba de las áreas de Juventud todavía sí exacto exacto y todas las actividades que se hacían eran creaciones suyas creaciones de Antasio tuya ¿verdad? sí así mismo antes de Antasio sí hubo un buen desarrollo de la parte de Juventud principalmente en las brigadas escolares había mucha presencia de Cruz Roja a nivel de las brigadas escolares pero realmente y siempre lo reconozco de Valverde que escuché el podcast muy bueno el otro día de él Valverde fue uno de los principales apoyos que siempre nos decía ustedes son juventud ustedes tienen hasta más actividades que el mismo socorro socorro una ambulancia y estar en una emergencia y un desastre entonces si no se concentran en eso siempre van a estar con una disputa lo que tú mencionabas ahorita y como que a veces se perdía el norte realmente de todas las actividades tan bonitas que realmente podía en ese momento desarrollar Cruz Roja Juventud que no se hacía por estar concentrado en otras cosas pero después como que encontramos un buen rumbo y te digo la verdad llegó un momento que Juventud brilló hasta más que de socorro en algunas actividades sí, sí pero vamos a ir paso a paso vamos a ir paso a paso entonces ahí comienza todo porque ahí está en la plana claro que me recuerdo de todos eran los que vivían siempre ¿qué actividades realizaban ustedes en esa época? bueno fíjate una de las actividades que más voluntarios nos captaba era el tema de encargarnos de las 60 horas y eso hacía que cada fin de semana tuviéramos gente de diferentes colegios que tenía que hacer la labor social eso ya hacía de que los muchachos se vayan formando como líderes de darle formación a esa gente que llegaba y los combinábamos para que participen también como voluntarios pero por igual ir a las escuelas a formar las brigadas tanto infantiles como brigadas escolares hacer programas una pausa esas brigadas escolares ¿qué hacían en las escuelas? las brigadas escolares eran las responsables de llevar a cabo lo que era la parte de acción social en la escuela de hacer primeros auxilios de si hacía un desfile si eran lo que abanderados eran lo que formaban las reuniones cada semana para hacer actividades de reforestación actividades a favor de los niños a favor de los ancianos y una serie más de actividades que conjunto con las escuelas se hacían a través de la misma Cruz Roja es decir estas brigadas escolares no pernotaban o no iban a las flores no si iban eran alguna actividad multitudinaria que nosotros llamábamos porque así se necesitaba o si había una actividad multitudinaria elegíamos mándenme dos personas de cada comité para dar esa participación de que no se vea que siempre lo olvidábamos así pero realmente muchas brigadas escolares como por ejemplo la de el colegio El Carmen que fue una de las más destacadas a veces tenía tan más actividades que nosotros mismos en la sede central y nosotros teníamos que ir a apoyar ese tipo de brigadas ¿dónde quedaba esa escuela o colegio? En Gasco Ok Entonces estos solamente se fijaban ahí y si alguno de esos voluntarios de esas brigadas de regulares quería pasar y irse a las flores había un proceso había un proceso donde la directiva de la brigada tenía que autorizarlo para nosotros no absorber al principal fuente de voluntario de esas brigadas porque realmente mucha gente quería quizá estar en la sede central porque ahí era como que había más movimiento y todo pero realmente había un proceso de que si no lo autorizaban no lo dejaban para no dejar acéfalo de esas brigadas así y que no desaparecieran Entonces ¿qué otro más tenemos las brigadas? ¿qué otra más mencionabas? Aparte las brigadas ¿qué hacían en las 60 horas esas 60 horas son las horas obligatorias que tú tenías que hacer antes de graduarte de bachiller ahí del principio le incultábamos todo lo que era la parte de formación de la historia de la Cruz Roja le dábamos también la parte de primeros auxilios si tú recuerdas bien se le daba también un poco de disciplina de formación de hacer las filas cadencia ese tipo de cosas como un poco de la disciplina militar que realmente ahora mismo yo pienso ¿por qué hacíamos eso? Había tantas otras cosas pero bueno era parte de lo que mantenía disciplina disciplina también Sí, exacto eso inclusive yo digo que hace mucha falta todavía en la escuela no dan nada de eso y eso hacíamos un programa donde esos jóvenes tenían que hacer lo que era también en un tiempo lo de amarrate a la vida teníamos que ir a las calles a dar formación tenían que tomar charlas de prevención de SIDA tenían que tomar charlas de prevención de enfermedad de transmisión sexual que ahí nos ayudaba el doctor Carlos Rodríguez en su área y así sucesivamente ¿no? También se daban muchas charlas o capacitaciones con la Dirección Nacional de Control de Drogas en ese entonces Sí, sí así es Ok pero tenía muchas actividades entonces Sí, sí ciertamente sí y tratábamos siempre con Alecí Valverde incluir todas esas actividades también de campismo de irnos a hacer campamento irnos a la montaña y bueno cuando nos programábamos hacíamos bueno vámonos al Pico Duarte ya muchos viajes muy buenos se dieron también en esas épocas Asistían mucho iban mucho a hacer campismo o sea al Pico Duarte ¿cuántos viajes se hacían al año? Bueno nosotros al Pico realmente llegamos a ir alrededor de siete veces estando allá pero lo que hacíamos más era lo que mencionaste ahorita que era Marianchita Villa Altagracia aprovechando los comités que tenían por ahí y se hacían estos intercambios de siempre estar en la montaña que hoy en día por eso todavía me gusta esa parte y muchos de los chicos que salieron y chicas que salieron de juventud hoy en día seguimos en estos afanes de seguir acampando compartir y todo eso y seguir actividades ambientales claro que sí porque eso es una parte de las áreas de las áreas de juventud se te quedó se te quedó en la piel se te quedó en la piel es innegable que eso se quedó ahí entonces después dime te cuento que inclusive muchos de los que salimos de juventud seguimos un grupo ahora que los invito a seguir lo que se llama EOS Grupo EOS Grupo Ecológico y Organización Sexual Social y que sexual pero Robert y así y así escuché que también hay una caminata que hacíamos en FOBAPE Formación Básica para el Personal de Socorros que era Villa Altagrasia San Cristóbal me he enterado que ahí tienes una bella un bello plan ecológico de ecoturismo sí recordé mucho hace cuatro años cuando volví por esa zona a Valle del Vés toda esa parte cuando nosotros íbamos con Alessi con Olivares con Valverde en los cursos de campismo y de orientación y rectate de montaña cuando participábamos junto con Socorros este que era la zona donde nosotros salíamos ahí me enamoré nuevamente de esa zona empecé un proyecto principalmente para apoyar a la comunidad y ese proyecto se llama Patio de Dios adquirí un terreno ahí y estamos llevando vamos a decir turistas internos eso ayuda mucho en la parte ambiental porque esa zona muy deprimida por la economía la gente vive simplemente de la agricultura pero cuando tú haces agricultura sin control lo que haces es terminas afectando o haciendo un impacto ambiental por la deforestación que tienes que hacer por la tala para poder sobrevivir y poder sembrar entonces lo que hemos iniciado es un proyecto Robert me escuchas parece que hay un tengan otras entradas de dinero y se mueva lo que llamamos economía circular y por igual esta gente tiene nuevas entradas de dinero y eso ayuda indirectamente a la parte ambiental y en el desarrollo de ellos bien vuelvo y repito se quedó bastante ¿estás ahí? sí estoy aquí te oigo perfecto ¿me oyes? hello hello te oigo te oigo ¿me oyes? hello 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 alguien hello hello hello